¡Hola! ¿Qué tal amigos de YouTube? ¿Cómo están? Sean bienvenidos al capítulo 61 de Mostrando tu Casa. Estamos aquí con Flory Socks. ¡Hola amigos! Bienvenidos a un nuevo capítulo. Hoy estamos en la casa de nuestro amigo, Carlo Ruiz Caro, que como pueden ver es una casa algo pequeña. Es una casa básica, pero lo que nos gustó es que tiene muchas facilidades recreativas en la parte exterior. Así es Flory Socks, ya saben que si quieren enviar su casa, lo pueden hacer a través de nuestro correo contactoyt.gmail.com Muy importante que pongas fotos, la versión y tu nombre. Sí, así podemos saber quién eres. Si no tienes fotos, no participas. Y antes de comenzar, quiero aprovechar este espacio para enviar unos saludos muy bonitos para nuestra amiga Mirali Brunet, que siempre está compartiendo nuestros tutoriales en su Facebook. Muchas gracias amiga. También para Raymond River, que también compartió en su Facebook nuestro tutorial. Y muchos saludos a su mamá, porque siempre están pendientes al canal. Y también otro saludo para nuestro amigo Luca Barone, que también compartió nuestro tutorial de cómo hacer un elevador Gio, el mejor ascensor de Minecraft. Y también déjame decirte Gio, que hace un tiempito, disculpen pero no checamos muy frecuentemente el mail, tenemos un fanart que nos envió nuestra amiga Vivian Sofía Sandoval, que lo hizo junto con su hermana Mariana. Muchas gracias amiga, está muy bonito. Tenemos también este banner que nos hizo nuestro amigo MarioCraftYT, que la verdad está muy padre amigo, nos encantó muchísimo, de verdad muchas gracias. Lo vamos a poner en nuestro canal, así que espera verlo ahí muy prontito. Y tenemos estos otros fanart, hechos por nuestro amigo LuisGamer. Muchas gracias, están muy padres. A Gio y a mí nos encantaron. Y también muchas gracias por mi dibujo muy bonito a nuestra amiga Franela. Gracias por tomarse la molestia de hacernos dibujitos tan bonitos. Y ya sabes que si tú quieres que tu dibujo aparezca en nuestros videos, puedes enviarnos tu fanart a nuestro correo, contacto.it.arroba.gmail.com Ahora sí, Flory Socks, a lo que vinimos. Sí, ahora sí. Lo que pasa es que debíamos muchos saluditos. Así es, vamos a comenzar rápidamente por aquí. De este lado tenemos una cancha de básquet, Flory Socks. A mí me gusta el básquet, tío. Sí, a mí también. Aquí tenemos una fuente, tenemos aquí una cancha de fútbol. Está muy chida. Sí, está muy padre. Y de este lado tenemos un voleibol en arena. Voleibol de playa, muy bien. Muy bien. Me gusta, me gusta, me gusta. De este lado tenemos... La casa del perro. Así. Ah, mira, así tiene su casita. Qué bonito. No, es esa la misteriosa. ¿Es esa la misteriosa? Solicitas. ¿Lo dejamos para el final? Sí. No te metas. Ok. De este lado tenemos, está chido esto, para sentarse. Muy bien, para tomar aquí, hacer los bomboncitos asados, tomarse el cafecito, así muy padre, muy de a gusto. De este lado tenemos, mira la pichina. Ah, me gusta la pichina. Sí, me gustan los cuadritos de agua. Tiene iluminación, se ve muy bonita, me gusta, me gusta, me gusta. Vamos a poner un texter, ¿no? Para que se vea todo mejor. Flow is G. Flow HD. Oh, qué cambio, Flow is G. Sí, se ve mejor. Me gusta cuando las piscinas salen de la casa, así. Sí, está chido. Tenemos los camastros, muy agustes para tomar el sol. ¿No son bellistas? Muy bien, muy bonito. Estamos adentro, Flow is G. ¿Por acá? Por enfrente. ¿Ah, ese no es de enfrente? No. Ah, perdón. Ahí voy, ahí voy, ahí voy. Ok. Ahora. Ok. ¿Qué tenemos de aquí? De este lado tenemos La tele Una televisión solta Muy bien Mira Flory Socks, está en la tele Ay, qué dice, no está en la tele Sí, está en la tele Oye, pero sí está muy padre, me gusta Así como Flory Tenemos aquí la cuchina La cuchina La cuchina muy bonita Y mira Flory Socks, llegó mil likes Sí, llegó mil likes La canción del lavavito Pues a cantar, tío A cantar, una, dos, tres Lavavito, lavavito Lavavito, lavavito Muchísimas gracias a todos Sí, gracias, porque nosotros amamos el lavavito Así es Tenemos aquí Y los verdaderos fans Aman el lavavito Vamos Aquí tenemos ¿Cómo se llama el perro? Dice perrito de Gio ¡Ah, mira el perrito de Gio! Oye, no su perro Es tu perrito ¡Ah, mira sí! ¡Oh, mira! Y esto es cerveza Rol Pollo a las brasas ¡Ah, mira! Sopa de conejo Sopa Filete miñón ¡Ah, mira! Cordero de carne Tarta sorpresa Es todo el menú Ahí está Súper bien, ¿eh? Me gustó ese detalle, amigo Muy bonito La mesa de castigados ¡Ah, mira! Este es mío Para esto de Flory Socks Este es mío ¡Ah, pues vente! ¡Vente! 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 ¡No! ¡No vas a poder! ¡No lo puedo parar! ¡Muy bien, muy bien! Eso me gustó Y vamos al segundo piso, Gio ¡Vente! ¡Vale! ¡Sube! Y tenemos la cama aquí, la habitación Una cama Ajá ¿No es funcionando? No Tenemos mi armadura De diamante ¿Por qué tuya? ¿Por qué es mía? No, mira Si la agarro es mía, vente ¡Ah! No, no, no No la voy a agarrar ¿A qué me hubiera gustado una alfombra? Ahora sí Sí, le falta una alfombrita Pero está muy bonita Sí Y tenemos también una televisión sola Ah, mira, sí No la le viste Su televisión Y tenemos un balcón Un balcón Y te puedes entrar aquí Y puedes ver el atardecer Ahorita no hay Pero cuando salga ¡Ah! ¡Mira esto! Sube, sube, sube Vente Arriba What? Ok No es un pájaro No, es un avión Es un... No sé ¿Un avión? Sí, es un avión ¿Es un avión? ¿Una avioneta? No, es como Ah, sí, es un avión Mira, es un avión Te lo juro Que si no miro para arriba No lo veo Es un avión Es un avión Es un avión Pero parece más un pájaro desde abajo Oye, pero no puedo entrar Ah, voy a romper Ay, qué novedad No tiene botón afuera ¡No puedo entrar! ¡Ay, Dios mío! ¡Aaah! No, no caes No quiero ¿Tan bonita estás? Un poquito Ok Salto en paracaídas Jet privado de Florizoxi y oyete Ah, mira Ah Súper bien Mira con territorio Pero no me dejan entrar No me dejan entrar No me dejan No tocar, no tocar, no tocar Ah, por favor, yo puedo tocar ¿Aaah? ¿Aaah? ¿Qué le cuesta? Ahí está el piloto ¿Qué pasa si le pico? Ah, yo iba a hacer Ah Ok Ok No tocar, decía Ah Ahí dice no tocar Ah Yo morí Yo también Por curiosos, Florizoxi No tocar y... O sea, a Florizoxi le dices no tocar es como decir tócalo Mira, aquí dice Distorno de seguridad antiguo Ah, y bien antiguo, mira Fíjate Fíjate Sí, sí Ah, pero me mató Ah, y en creativo, eh ¿Qué tal? Ah, por cierto, nos fuimos al lugar secreto Vale, vamos ¿Dónde era? Pero, estás brincando la seguridad Ah, me vale La seguridad, me vale Al lado del perro Mira A ver ¿Has ido a find dog? ¡Ay! ¡Ah! Nos regreso, mira ¿Qué? ¿Qué? Nos mandó alguien privado Ah Ah Así que eso era No, ya no voy a tocar nada Porque morí No tocar, ¿sabes? No, ya no voy a tocar Bueno, no sé Esos de arriba me dan curiosidad A ver, píjale ¡Ah! ¡Ay, no! Volvió a morir Ay, sí, pero ¿por qué morí contigo? Ah, no sé Seguramente es como una bomba Oye, es un avión terrorista Vamos otra vez Porque hay elitras arriba ¿Vos tú no sabes volar con elitras? No 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 me gustan las elitras Yo por eso tengo mis propias alas Eso sí Yo sí ¿Ya te fuiste? ¿Al día privado? Sí Ya sí Ah Mira, opción Claro, es el bar Salto un par de cálidas con elitras Bueno, lo voy a intentar No prometo nada porque soy media torpe ¿Medio? Cállate No me mueve cero Ah, sí, sí Porque si no, no soy mayor Creo que voy a morir A ver Es cierto que voy a morir Oye, no, 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 no me pegues Escapacita, mijo Usa la fuerza, Florizox Ah, ¿qué dices? Eres poderosa Pues vamos, a volar Dale, tú primero No, tú primero Tú primero Bueno, lo voy a intentar Dos veces espacio Ah, espérame, pero ahí no van a hacer espacio Van en la levadura Ahí Ahí las tienes Dos veces espacio Y mira hacia el frente Vas Ay, espérame ¿Qué me pasó? ¿Qué te pasó de aquí? No me puedo mover de aquí No sé, ya Dale ¡Dos veces espacio! Ahí voy, ahí voy, ahí voy La libré, la libré, la libré Así que nada, mis amigos Si te gustó este video Por favor Regálanos un like Suscríbete a este canal Síguenos en Facebook y Twitter Y no te olvides de checar nada, escuchando el video Todos los links que tenemos disponibles para ti Recuerden que subimos un video diario A veces hasta dos A veces hasta dos Y tenemos muchos tutoriales de Rexton Le estamos dando duro a Rexton, Florizox Y suscríbete también al nuevo canal Tutoriales Minecraft PE Ahí ya sabes que se van a estar subiendo videos exclusivos de Minecraft Pocket Edition Muy pronto, muy pronto Porque le voy a decir ¿Cuándo, cuándo? ¿Por qué me pegas? ¿Por qué me pegas? Oye, no, 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 no me ataques O sea O sea Me voy ¿Para dónde vas? No sé Dice peligroso Aquí dice peligroso Pelizox No, 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 no No me mates No me mates No, no, no No, no, no Ah, cállese Ya no me puede matar Ay, eso no es justo Me voy Así que nada, mis amigos Yo me despido Yo soy Gio Yo soy Flexo Hasta un próximo video Bye Bye Mira, me encanta dar vueltas Mira, 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 mira Mira, mira, mira Adiós Me fui Adiós Eso es una cucaracha No es verdad Solamente veo las alas Y ahora me vas a ver La Spirit Bomb Ay, 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 arriba del sol Ay ¡Eres Goku! ¡Eres Goku! ¡Eres Goku! ¡Eres Goku! No, pero no Es que Goku hace una Spirit Bomb Adiós